Bienvenidos a Hechos Internacionales, el canal que diariamente te informa con las noticias más importantes sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló parte de lo que sucedió durante la reunión que sostuvo con el presidente Donald Trump y nos enteramos que durante su encuentro se limitó a responder preguntas y no hizo ningún tipo de solicitudes. El mandatario venezolano confesó que la reunión con Donald Trump sirvió para aclarar inquietudes de su homólogo estadounidense y además aseveró que la estrategia planteada para lograr la salida de Maduro es la de aumentar la presión. No le hice ninguna solicitud específica al presidente Donald Trump, lo que sí hice fue responderle muchas de sus preguntas, manifestó mucho interés por la situación interna de Venezuela e incluso a nivel de detalles, dijo en relación a su reunión en Washington con el presidente Donald Trump. El diario mexicano El Economista publicó la exclusiva entrevista con el mandatario venezolano, donde Donald Trump expuso que los esfuerzos están enfocados en renovar la presión política y financiera sobre los resortes que sostienen la dictadura. La estrategia planteada es la de la presión, renovar la presión política y financiera sobre los resortes que sostienen la dictadura sin pausa, sin tregua, dentro y fuera de Venezuela. No cerrarnos a ninguna posibilidad que nos permita llegar a un proceso electoral libre, señaló el mandatario. Guaidó señaló que en este momento no existen las condiciones ni las garantías para elecciones verdaderamente libres y agregó que toda la lucha que se ha llevado hasta ahora es precisamente para que se efectúen comicios presidenciales libres, justos y transparentes, con supervisión internacional calificada. Y en relación con un posible diálogo político con el régimen, el mandatario interino recordó que en todas las ocasiones en que se han intentado dar negociaciones, Nicolás Maduro ha profundizado la represión y ha logrado ganar tiempo. Sin embargo, señaló que la oposición venezolana no se cierra a una salida política. Al final de cada proceso de diálogo hay más presos políticos y menos derechos para los ciudadanos venezolanos. Es decir, una situación en la cual Maduro no solo no cede nunca en nada, sino que además aprovecha esa circunstancia para blindar aún más a la dictadura. Como se comprenderá, nosotros no podemos prestarnos a una maniobra de ese tipo. Sin embargo, nosotros no nos cerramos nunca a una salida política. En este momento es para presionar por las elecciones presidenciales libres, dijo al economista. Sobre la participación de países como Cuba, Rusia y China en el sostén de Maduro en el poder, Guaidó señaló que el país asiático en los últimos años ha prestado un tímido apoyo diplomático al régimen, mientras que Cuba y Rusia sí han logrado mantener a la tiranía. El gobierno de Cuba, por su lado, ha sido un factor importantísimo en mantenerlo en el poder. Tiene mucha influencia por sus asesores en áreas claves, pero tiene poca capacidad real para sostenerlo como si podría tener Rusia. El gobierno de este país sí ha sido fundamental para evadir sanciones contra el régimen y su personero, agregó. El mandatario venezolano que regresó de su segunda gira internacional había pedido perdón a los venezolanos por no lograr aún el cese de la usurpación y prometió que en esta oportunidad actuaría diferente para lograr la caída de Nicolás Maduro. Todo indica hasta ahora que los esfuerzos nacionales se enfocarán en retomar las protestas de calle, mientras que a nivel internacional existen dos enfoques. Algunos países abogan por un diálogo y otros por reforzar sanciones contra la tiranía. Y unos que no escatimaron esfuerzos en hacerle un pedido a Donald Trump para Venezuela fueron un grupo de senadores de Estados Unidos que pidieron sancionar a siete militares venezolanos vinculados al arresto de seis ejecutivos de cinco. En la carta, los senadores escribieron Rubio es la presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el Hemisferio Occidental. Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer Y a continuación, la Carta Íntegra Querido señor presidente, su administración ha desplegado y desarrollado una amplia gama de autoridades destinadas a facilitar una transición democrática en Venezuela y poner fin al gobierno ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro. Le escribimos para felicitarlo a usted y a su administración por el uso efectivo de estas herramientas y para instarlo a que ejerce influencia sobre los oficiales de inteligencia y militares venezolanos vinculados al encarcelamiento en curso de los ejecutivos estadounidenses de SIGGO que han estado detenidos por el régimen desde noviembre del 2017. Su administración en particular ha utilizado las órdenes ejecutivas 13692 relacionadas con la situación en Venezuela incluidos los abusos graves de los derechos humanos y la 13844 que imponen sanciones al gobierno de Venezuela. Estas sanciones han funcionado. En febrero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a Manuel Ricardo Christopher Figuera, el exdirector general del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela como un nacional especialmente designado de conformidad con la Orden 13692. Él desertó tres meses después y se refugió en Estados Unidos donde reveló algunas de las actividades del régimen de Nicolás Maduro incluidas las relacionadas con el comercio ilícito de oro, la cooperación con Esbolás y las relaciones con Cuba. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro ha seguido encarcelando a los ejecutivos de SIGGO Gustavo Cárdenas, José Ángel Pereira, José Toledo, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano y Tomeu Badel. Los ejecutivos habían estado detenidos durante mucho tiempo por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y recientemente fueron transferidos a El Helicoide, un centro de detención dirigido por el SEBIN y conocido por sus atrocidades contra los derechos humanos. Le instamos a redoblar los esfuerzos de la Administración para asegurar su liberación, incluso aprovechando la Orden Ejecutiva 13692 y la 13844 contra las siguientes personas. El general José Gregorio Gómez Lárez, director de Contrainteligencia del SEBIN. General de División Ramón Pimentel Ávila, director de la Guardia Nacional para el Orden Interno. El general Carlos Carballo Guevara, jefe de operaciones de la DGCIN. General de División Edgar Rojas Borges, dir presidente de la Corte Marcial. General de Brigada Jesús Emilio Vázquez Quintero, fiscal general militar. Teniente coronel Elías Plasencia Mondragón, fiscal superior militar de Caracas. Comisario Javier Villegas, agregado del SEBIN para la coordinación de personas procesadas judicialmente. Estos funcionarios y agencias responden directamente a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que a su vez ya están sancionados. La Dirección General de Contrainteligencia Militar está controlada por el ministro de Defensa del régimen, General Padrino López, el SEBIN está controlado por la vicepresidenta del régimen del Cielo, Ina Rodríguez, y ambos funcionarios fueron designados en septiembre de 2018 de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692. Hay razones para creer que tales sanciones tienen la capacidad de cambiar los cálculos del régimen de Nicolás Maduro en el contexto de encarcelamientos injustos. En junio de 2019, la Dirección General de Contrainteligencia detuvo y torturó al capitán de la Marina, Rafael Acosta Arevalo, y pereció poco después. En julio del 2019, la OFAC designó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en respuesta y el secretario del Tesoro, Steven Múnich, reiteró que el Tesoro sigue comprometido a poner fin al trato inhumano del ex régimen de Nicolás Maduro de opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las Fuerzas Armadas políticas, civiles inocentes y miembros de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por reprimir la disidencia. La designación creó oportunidades para una mayor presión y en cuestión de meses, los ejecutivos de SIGGO fueron transferidos de la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a arresto domiciliario. Desafortunadamente, nuevamente, ese aplazamiento resultó temporal. Los seis de SIGGO están ahora bajo custodia del SEBIN. La salud de estos estadounidenses continúa deteriorándose. Le pedimos que despliegue la gama completa de autoridades a su disposición contra la cadena completa de comandantes y oficiales responsables de su detención y estamos listos para proporcionar a su administración los recursos necesarios para identificarlos y responsabilizarlos. Entretanto, la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troytiño, prometió este jueves que el organismo de la Organización de Estados Americanos usará todos sus recursos para defender los derechos humanos en Venezuela. Usaremos todos nuestros recursos para coadyuvar en esta lucha por la paz, La democracia y la superación de la crisis, dijo Arosemena de Troytiño al concluir una audiencia pública que se centró en la emergencia humanitaria en Venezuela. Dirigiéndose a las víctimas de los abusos de los derechos humanos en el país, manifestó que Venezuela no está sola. Recordó que en febrero las autoridades venezolanas impidieron el acceso al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ella encabezaba. El planteamiento de esa misión recalcó era entrar a Venezuela para verificar la situación de los derechos humanos y así se lo hizo saber a los oficiales de la frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira que impidieron el paso de los enviados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En ese paso fronterizo, la funcionaria constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzaban con bultos y maletas en los hombros llevando productos que no pueden conseguir en Venezuela. Y con estas impactantes noticias sobre lo más comentado en el país, nos despedimos por el momento. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.